La llegada masiva de migrantes a México no se detiene. En la capital del país su presencia también es notoria. Están en las calles, pero también en campamentos. El más reciente de ellos es este. Africanos, afganos, haitianos, venezolanos, ecuatorianos y de otras nacionalidades ocuparon ahora la Plaza de la Soledad en la colonia Zona Centro de la Ciudad de México. Que nos dejen avanzar, no pedimos nada más. Triste de estar en estas condiciones. Sí, la verdad es bien triste, pero no nos queda más hasta poder llegar a nuestro destino. Así como Giovanni, al menos otros 200 migrantes viven en estas condiciones, cocinando lo que pueden en la calle, viviendo en casas de campaña o carpas improvisadas, soportando las inclemencias del tiempo, sin baño y hacinados. Yo dejé mis hijos allá. El problema es también porque no hay dinero, no se pudo venir con los hijos. De ellos no hay uno solo que quiera quedarse en México. Todos quieren trabajar, reunir un poco de dinero haciendo lo que sea y de inmediato seguir su ruta a Estados Unidos. Uno puede decir mañana, pasado mañana. Todo depende de lo que uno tenga en el bolsillo para poder avanzar. La espera para citas migratorias también son una razón de su estancia en México. Yo tengo aquí aproximadamente dos semanas. ¿Urge ya la cita? Urge la cita, exacto. Soy madre soltera y ando con tres niños. Ir hacia los Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida, como quien dice el sueño americano. Ese sueño americano tan anhelado por estas mujeres, hombres, jóvenes, niños y familias completas. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.